Más de 30 militares son procesados por diferentes delitos, tanto al interior de la institución como por la justicia ordinaria. Así lo dio a conocer este miércoles el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. El proceso de reinstitucionalización ha marcado el trabajo de Osvaldo Jarrín al frente del Ministerio de Defensa. En ese contexto también se incluye la depuración de aquellos miembros de Fuerzas Armadas que en casos aislados, dice, han sido involucrados en actos de corrupción. En drogas, Fuerza Terrestre 5. En armas, 10. Asociación Ilícita 6. Otros casos, 12. Que corresponden a robo y de otro tipo de delitos. De la Fuerza Aérea 7 y de la Fuerza Naval 1. De esta manera lo que se busca es una solución integral, por lo cual se tiene claro a dónde se deben enfocar estas labores. Para el Secretario de Estado, el tema no está solo en la depuración de nombres, sino de normativas. Es por ello que ya se trabaja en el reglamento de disciplina y en la ley de personal. Es ahí donde se descarta la realización de pruebas de confianza a los militares. Inclusive a aquellos asignados al cuidado de la frontera norte, resaltó Jarrín. La mejor confianza es la formación profesional. Que existan casos específicos que haya que hacerlos es diferente. Pero las Fuerzas Armadas no van a optar por esos mecanismos. En el aspecto administrativo específico del Ministerio, también se han tomado decisiones. Como es la reducción del 20% del personal. Siete puestos de nivel jerárquico superior que han sido eliminados. Cinco coordinaciones generales bajaron a tres. Y de 30 direcciones a 25. Y el 10% de servidumbre han sido reducidos. Esto incluyó a los asesores ministeriales, los cuales pasaron de 14 a 3. A Alec Llanos, Telediario.